Los pagos realizados en 2016 y 2017 por las empresas extractivas que operan en Guatemala serán presentados en el Informe Nacional de Conciliación que prepara la Comisión Nacional de Trabajo de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva y del cual fueron conocidos hoy los avances. En la décima reunión ordinaria de la comisión, dirigida por el vicepresidente Jafet Cabrera, se discutieron los avances en el documento, en cuya construcción participan las empresas y los beneficiarios, dijo Luis Chang, titular del Ministerio de Energía y Minas. Ya están los términos de referencia. En cuanto al Comité Técnico sesione y dé el visto bueno a la empresa consultora, se iniciará con la recopilación y conciliación de la información, dijo Sofía Mazariegos, asesora de EITI Guatemala. La idea de hacer esta contratación es precisamente cubrir lo que requiere el estándar específicamente y en este caso lo que trabajamos fue en alguna manera un mecanismo que nos permite dar cumplimiento a lo que se estableció tanto en los términos de referencia que fueron elaborados por los miembros de la comisión como lo que requiere el estándar en cuanto al planteamiento del informe de conciliación. Este es el sector extractivo, es en realidad el sector extractivo el que participa y donde también las empresas, así como los beneficiarios, se exponen específicamente en cómo se dan y se utilizan los recursos por parte de las entidades de Estado.